en vivo sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti, Mística con Fernanda Islas Mística en la mejor Hola, ¿qué tal? Muy buenos días yo soy Fernanda Islas y te saludo en este fabuloso viernes, pero no es un viernes cualquiera no señor, no es un viernes cualquiera porque hoy tenemos aspectos astrológicos que bueno, le van a encantar cuando yo le platique de qué se trata y cómo le vienen a cambiar la vida, no nada más a usted no nada más a los que le rodean, sino en general a este país y por supuesto también a todo el mundo y eso será muy positivo, me acompañe en la operación de los controles el día de hoy el chamacón hola, hola, buenos días a toda la gente que anda escuchando la mejor y mística radio, ¿eres el chamacón Fernández? el chamacón Fernández, no chamacón Cruz, Cruz, ah yo pensé que era, no, 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 ya no te conviene ya no te conviene ser el chamacón Fernández no, 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 no vayas a mariposear por ahí que vaso voy a decir ni antes tomándote fotos, eh ah bien, también, también, lo prometo Fer, lo prometo, solo por ti es una de las cosas que voy a recordar del año 2016 me rompieron el corazón cuando sacaron esa foto de Alejandro Fernández y luego, ¿sabes? que no es tan por ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo aunque me odie fuera del aire me va a decir cosas, pero sabes cada vez que decía quiero una rola de Alejandro Fernández ya no las pido, ya no ya me gusta Pablo Montero ahora resulta es más, me encanta Carlos Vives está bien, está bien, perfecto oye, pero hoy tenemos tenemos una situación especial que seguramente usted está esperando y es que recuerde que vamos en esta cuenta regresiva hoy en el quinto día en el quinto día, en el quinto programa de los nueve programas de despedida de la tercera temporada de Mística Radio aquí en La Mejor, el próximo día 15 de septiembre será nuestra última emisión al aire en esta estación donde cerramos temporada después de habernos la pasado genial y haber conocido gente maravillosa como el Chamacón Cruz gracias Fer, gracias como la Morrilla y como muchísimos otros más que en los que hemos trabajado de producción y de operación ventas y demás pero bueno, eso será el próximo día 15 que nos pongamos tristes hoy nos vamos con el quinto programa y entonces tenemos un místico día de hoy es un místico día de bueno pues hoy es un místico día de especial de astrología o sea, hoy no hay llamadas no hay predicciones nos vamos a concentrar únicamente en cómo le va a ir a usted a nivel general de acuerdo a su signo del zodíaco con lo que está pasando la entrada de Júpiter en el signo de Libra que hay que celebrarlo con bombo y platillo de verdad que hoy deberíamos de tener unas fanfarrias por ahí porque es un día súper, súper especial prometo buscarlas ok, bueno mientras tú las buscas vamos a ver cuál será el místico regalo del día de hoy Mística te tiene un regalo con Fernanda Islas Mística en la mejor ay chamacón de veras que hoy hoy no es uno ni dos ni tres ni cuatro son específicamente cinco cinco los regalos que vamos a tener el día de hoy ya sabes una bolsa consagrada porque fue el primer regalo que dimos una pulsera Hamza un cochinito de prosperidad una lámpara de los deseos y hoy daremos además sí además de todo esto una pulsera de esferas de prosperidad nada más para que usted le vaya súper bien ahora que el planeta Júpiter se va a mover recuerde cada día cada emisión del programa de aquí al día 15 vamos a ir agregando un regalo más además de los otros que ya hemos dado o sea que la verdad es que no son nueve regalos saque la cuenta ya llevamos un buen son muchos regalos y como puede participar hoy hasta el chamacón cruz ah no tú no participas es lo que iba a decir y lo malo es que yo no puedo ganar ninguno bueno puedes ganar cuando no estés en el programa perfecto a partir del lunes que ya regrese la morrilla perfecto bueno pero hoy entras en el facebook en Ferislas Mística y ahí hay una publicación que se hizo hace aproximadamente una hora y fracción y dice un especial de astrología con la entrada de Júpiter en Libra en Mística Radio y viene un post donde dicen Júpiter en Libra Júpiter entra en Libra y también el promo del programa de Mística Radio ahí puedes hacer lo siguiente le vas a dar me gusta a la página si todavía no le has dado y además vas a escribir en la publicación qué signo eres quiero saber qué signo es el que nos escucha más a ver cuántos escorpiones cuántos libras cuántos capricornios cuántos Géminis y también además de esto vas a compartirlo y etiquetar a un amigo al final del programa por ahí de las 9 con 53, 55 más o menos te enteras de quiénes son los ganadores mientras tanto vámonos con música chamacón esto se llama Muestra Experiencia de Banda MS aquí nomás por la mejor en Mística Radio ya lo sabes súbele a tu Radio Bistec las estrellas y los astros en Mística traen para ti los consejos de Astrología de Fernanda Islas en la mejor pues resulta ser que muchas de las cosas que están pasando a partir del día de hoy van a traer cambios muy positivos para todos nosotros y por supuesto también para lo que tiene que ver con nuestra economía y seguramente es algo que usted va a agradecer déjeme le explico bien cómo está el panorama astrológico que tenemos en este momento la luna está transitando por el signo de Sagitario Sagitario que al mismo tiempo tiene ahí a el planeta Saturno y también al planeta Marte lo cual le ha hecho pasar por tránsitos bastante fuertes en este año en el que los signos de tipo mutable han estado bastante golpeados les recuerdo cuáles son los signos mutables Géminis los mutantes los que cambian haz de cuenta ándale sí haz de cuenta también está por ahí Virgo que le ha pegado con todo y también está Sagitario y finalmente Pisces el tierno de Pisces uy Pisces le han llovido sobre su milpita y bueno también ahora que la luna transita sobre el signo de Sagitario vamos a estar optimistas visionarios con una filosofía más estable de la vida y también nos vamos a estar preocupando por aquellas situaciones que la vida nos trae en sí mismo pero eso no es todo chamacón a ver cuéntame porque además de que está transitando la luna por el signo de Sagitario la luna está hoy en su fase creciente ¿eso qué significa? que todo lo que tú estés haciendo en este momento pensando sintiendo va a incrementarse guay o sea vamos a la alza voy a empezar a pensar otra cosa exactamente tienes que tener pensamientos positivos afortunadamente la luna está en Sagitario y eso nos inspira como para sentir que las cosas van a salir bien a pesar de que hayamos tenido un pensamiento negativo hasta hace unos días ahora sentimos no sé por qué pero como que hoy siento que las cosas me van a mejorar y tienes mucha razón cuando piensas eso te voy a decir por qué porque la luna además también está en conjunción con Saturno en donde tú tienes que ponerte a pensar clara y asertivamente de qué manera vas a poner orden en tus pensamientos para lograr tus objetivos hoy es un día positivo es un día favorable es un día donde estás así como que pensando de forma muy inteligente y además pues vas a poner orden pero además de eso también está siendo un aspecto favorable con Venus que se encuentra en el signo de Libra lo cual hace que los suspiros románticos empiecen a salir por todos lados así que bueno ahora que ya Júpiter está entrando en el signo en el mismo signo donde se encuentra Venus que es el signo de Libra este planeta de la expansión de la benevolencia de la autoestima de la fuerza interna nos va a llevar a posiciones que son muy auspiciosas para nuestras relaciones personales armonía y nuestro billuyo dinero nuestro dinero mormaja lana varo como le quiera usted llamar exactamente morralla todo morralla esa es la morrilla perfecto con Júpiter en Libra nos vamos a sentir dentro de un ciclo en el que vamos a poner mayor atención a todo lo que tiene que ver con las relaciones que tenemos con los demás para mejorarlas mira no es por nada pero de verdad que yo espero que las relaciones que tenemos todos y cada uno que estamos interactuando van a ser mucho más dulces más útiles vamos a dejar de estar viendo la mala onda de la gente y vamos a tratar de enfocarnos en la parte buena onda eso va a beneficiar muchísimo a nuestro presidente o sea pobre porque la verdad es que le ha llovido sobre tu pido y es que es una tras otra pero entonces ahora la gente va a empezar a verlo de una forma más tranquila y ya no nada más lo vas a ver con ciertas características nepóticas o negligentes entonces también vamos a analizar que este tránsito de Júpiter a lo largo del signo de Libra es de 12 casi 13 meses entra hoy que es 9 de septiembre y sale el próximo 10 de octubre del 2017 esto nos lleva a tener cambios importantísimos vamos a tener avances vamos a tener cosas muy trascendentales y si tú quieres pensar cómo te va a ir bueno haz un análisis de cuando la última vez que Júpiter transitó por el signo de Libra fue en el año 2004 del 2004 al 2005 piensa cómo me fue en esa época y qué es lo que puedo esperar el chamacón ya perdió porque no se acuerdan de lo que hizo ayer ay Dios mío eso es lo malo de tener mala memoria recuerda que cada uno de los signos del zodíaco se van a ver afectados de muchas formas diferentes y hoy en los horóscopos te voy a platicar uno por uno cómo va a estar este próximo ciclo de 12 meses mientras tanto ¿dónde nos vamos? nos vamos a una pausa comercial aquí nomás por la mejor fm conoce lo que el destino tiene para ti en mística en mística con los horóscopos de Fernanda Islas en la mejor y si usted nos acaba de sintonizar recuerde que hoy estamos regalando cinco cinco obsequios la bolsa consagrada la pulsera hamsa el cochinito de prosperidad la lámpara de los deseos y además hoy una pulsera de esferas de prosperidad también para que se vaya en los regalos que vamos a obsequiar entre en facebook feris las mística ahí va a encontrar rápidamente una publicación donde hablamos de júpiter y la entrada en el signo de libra ahí por favor póngame su signo del zodíaco y etiquete a un amigo también le puede dar me gusta a la página vámonos directamente cómo le va a ir a cada uno de los signos a lo largo de los próximos 12 meses y medio con la entrada de júpiter en libra aries con el ingreso de júpiter en libra el reto es aprender a trabajar en conjunto con los demás a lo largo de los próximos 12 meses tendrás que relajarte un poco en cuanto al autoritarismo y ceder cada vez que sea posible para poder mantener la armonía en perfecto equilibrio pues de lo contrario vas a experimentar mucha frustración por no haber realizado tus planes como se deben en el amor hay importantes decisiones que asumir pero debes de estar plenamente convencido de querer hacerlo Tauro la llegada del planeta de la expansión a un signo de aire trae para ti experiencias dulces y positivas que te harán ver la vida con un mejor tono te permitirá sacar ese lado más sensible de tu personalidad que estuvo guardado en este último año es probable que quieras inclusive adoptar una mascota o acercarte más a la naturaleza pues tendrás mucho que dar en todos los sentidos las relaciones de amor serán mejores que en tiempos pasados Géminis no le has pasado nada bien a lo largo de este año y la presencia de Júpiter en un signo de tu mismo elemento es un regalo divino que llega para darte un empujoncito cuando menos lo esperabas se ponen de manifiesto tu creatividad y energía para llevarte a alcanzar lo que quieres pero debes de ser cuidadoso pues también despierta tu profundo sentido de conquista lo cual vuelve muy celosa a las personas con las que te relacionas de uno u otro modo Cáncer con Júpiter en el signo de Libra tendrás todo un año para vivir una transformación total que te lleva a una vida emocional mucho más plena y con la estabilidad que tanto deseas hay sueños por cumplir y está indudablemente va a ser esta será indudablemente una etapa en la que te lleves las cosas de forma más favorable para poder hacerlo sentirás nuevamente confianza en ti mismo y vendrán múltiples oportunidades para establecer vínculos a largo plazo tu situación económica también experimenta cambios felices Leo con el tiempo de Júpiter que estará recorriendo el signo de Libra te trae situaciones emocionantes muy particularmente para querer ampliar tus horizontes y llevar las cosas a otro nivel es probable que quieras conocer otros lugares y relacionarte con gente que no vive en el mismo sitio que tú un momento fabuloso para explorar tu mundo interior y darte cuenta que amplio es también por momentos querrás hacer cambios radicales de lugar y forma de vivir así que contarás con el apoyo de muchas personas para lograrlo Virgo hoy deja Júpiter tu signo después de haber estado transitando por él a lo largo de 12 meses ha llegado el tiempo de la cosecha y en próximas fechas comenzarás a ver cómo las cosas evolucionan para mejor en tu vida la posibilidad de lograr bajar de peso es amplia a partir del día de hoy tu mentalidad se expande y concretas diferentes opciones para el dinero que te llega fácilmente no te asustes si hay quien pretende acercarse por ti tan solo tan solo por el interés magnético que ahora tienes qué bonita te confundes es una cosa maravillosa es que está Mercurio retrógrado ahora sí resulta que Mercurio está retrógrado sabes que siempre me pasa pero es que Mercurio retrógrado se quedó instalado en mí voy a extrañar cuando digas Aries Aries qué bonito pero lo que no vas a extrañar es algo que miren hoy está llegando Júpiter a Libra y luego luego están viniendo las oportunidades de ahorrarnos dinero cuéntanos chamacón efectivamente y es que vamos a escuchar esta onda escúchelo buscaba la policía no no esta sirena significa que la regaladora de la mejor está en la calle y efectivamente para toda la banda que se encuentra ahí por la salida a Citiá ahí por la gasolinera La Gas por el paso a Desnivel más o menos ahí por Francisco de Montejo va a estar la regaladora a las 10 de la mañana ya lo sabes para qué en dónde ahí por el paso a Desnivel por Francisco de Montejo salida o sea por el periférico exactamente por donde hay un parque ahí de cosas emocionantes exacto pero no para vender sus carnes sino simplemente para toda la gente que tenga la calca de la mejor FM vaya pegue vamos a estar prácticamente se puede decir que regalando gasolina o sea que mientras otros te dan un gasolinazo la mejor te da tu gasolina órale en la mejor te llena el tanque ahí está eso suena eso suena más bonito eso suena fino pero el tanque del coche ah bueno también también está Mario y está el productor con chance y si bueno ya lo sabe váyase directamente si usted tiene la calca de la mejor y ahora dónde nos vamos nos vamos con una canción esto se llama el yuyo de pura potencia aquí nomás por la mejor 90.1 en mística radio ponte en contacto con mística fernanda islas boutique calle 21 por 20 y 22 número 102 b local 2 colonia insimna teléfono 938 0502 ponte en contacto con mística twitter arroba islas fe conoce lo que el destino tiene para mística en mística con los horóscopos de fernanda islas en la mejor recuerda que los cinco regalos se van el día de hoy justamente para las personas que están participando a través del facebook y si tú todavía no participas y no te ha sacado ningún regalo y piensas que es imposible te invito te invito a que pues pruebes la suerte ahorita que ya júpiter se encuentra transitando por el signo de libra las cosas ya cambiaron vas a tener suerte si no eres chamacón porque no puedo participar entra directamente en ferislas mística ahí en el facebook y le vas a dar me gusta a la publicación que dice especial de astrología con la entrada de júpiter en el signo de libra mística radio ahí también me pones tu signo del zodiaco vamos a ver de qué signo salen más correas y etiquetas a un amigo así como también lo puedes compartir a través de tu propio facebook vámonos cómo le va a ir a los siguientes signos del zodíaco y viene la mejor parte o no chamacón claro porque tú yo ya vámonos directo con libra la llegada del planeta de la buena fortuna y la expansión a tu signo es un momento maravilloso pues justamente es ahí en donde se vuelve más benévolo y justo la energía a tu alrededor cambia y se transforma en situaciones en las que te vas a sentir plenamente confiado para poder avanzar a paso firme y si tuviste alguna dolencia o malestar físico es tiempo de curarte al 100% este es el momento de júbilo y bienestar en el que todas las áreas de tu vida se benefician escorpión a lo largo de los próximos tiempos en los cuales júpiter transite por libra tendrás apoyo de gente que está ahí para ti de una forma en la que no pensaste que fuese posible todo el apoyo que necesitas vendrá de quien menos esperas y contarás con un benefactor que será muy especial pues te permitirá emprender proyectos nuevos con gran resultado cuida tu cuerpo dedícale un poco más de tiempo necesario para su bienestar ya que hay situaciones que necesitas arreglar también es un tiempo en el que tus facultades de percepción se agudizan un poquito más cuida tu cuerpo sagitario tu regente júpiter ingresa en el signo de libra hoy quitándole presión a tu vida y regresándote el optimismo que tanta falta te hace en este momento en el que saturno y marte transitan por él vuelves a despertar ilusiones dormidas en tu interior y te sientes que esa suerte tan propia de ti regresa de manera en la que menos te imaginaste hay metas por lograr y concretos acuerdos que te llevan a sentirte mejor más pleno más feliz sobre todo pese a las dificultades del momento astral que vives en el día a día capricornio capricornio júpiter en un signo de aire viene darle un fuerte empujón a tus ambiciones esto te va a llevar a ser más práctico aún de lo que ya de por si eres esta etapa te hará concretar acuerdos y compromisos sinceros renovando tu convicción para seguir adelante con aquello que otros no se atrevían tu meta será clara y contundente podrás poner todo tu empeño en destacar por encima del montón y vas a lograrlo más fácil que antes verás incrementar tus entradas de dinero y podrás pagar aquellos adeudos que tienes de forma más fácil ahí viene la señora de la tanda no lo digas acuario lo mejor de la llegada de júpiter a libra es que te ayuda a dejar atrás esos miedos que te han venido atando en un tiempo desde un tiempo atrás a la fecha quieres salir y recorrer el mundo que hay allá afuera para ti explorarlo todo y no depender de nadie para ello lo mejor será que vuelves a confiar en tus talentos y tus posibilidades para poder lograr sin mayor problema todo lo que necesitas no te esperes a que otros te den su aprobación a partir de este día determinas con mayor fuerza lo que quieres y a dónde vas y si las cosas cambian de forma muy positiva en tu vida pues vas a contar con mayor seguridad y aplomo dentro de lo que es la situaciones que vas a emprender con transformación estos deseos que vas a estar realizando desde un nuevo tratamiento físico para los males que te aquejan hasta una nueva terapia que te ayude a explorar tus propias emociones habrá de todo a lo largo de los próximos 12 meses el dinero comenzará a fluir de una manera diferente a la habitual por ello debes de ser más flexible en tu forma de ingresarlo y cuidadoso en la forma de gastarlo ay dios mío esto se está poniendo color de hormiga así que recuerde usted que todo lo que le estamos regalando el día de hoy en este quinto día de despedida porque haremos nueve cabalístico número de despedida recuerde que el próximo 15 de septiembre llegamos al final de la temporada o sea el 16 ya no nos escuchará aquí exactamente y ahora nos vamos con que chamacón vamos a escuchar dos monedas de edwin luna en la tracalosa de monterrey aquí nomás por la mejor 90.1 estás en mística radio ya lo sabes mística en la mejor las estrellas y los astros en mística mística traen para ti los consejos de astrología astrología de fernanda islas en la mejor bueno entonces ya usted sabe ya está bien informado de que hoy es luna creciente de que la luna está transitando por el signo de sagitario donde también se encuentran en este momento pues el planeta saturno el planeta marte y que ya ha abandonado júpiter el signo de virgo para entrar directamente en el signo de libra donde nos trae grandes beneficios económicos pero también nos trae muchas cosas positivas y es que cuando cuando júpiter transita por el signo de virgo se siente incómodo es como cuando vas a la casa de aquella persona que sabes que te critica un montón y tienes que estarte cuidando así como que de todo entonces está como asfixiado y sin embargo cuando transita por el signo de libra se siente en su plenitud entonces es como cuando vas a la casa de la tía que sabes que te quiere un chorro y que además te vio crecer desde chiquito y llegas y es como que más confianza que en tu casa es más es como cuando vas a la casa de los abuelos y sabes que tus abuelos te van a permitir todo aunque tus papás en casa te ponen ciertas reglas entonces más o menos así va a andar la situación es muy importante que tomemos consideraciones porque esto viene a cambiar nuestro nuestro panorama económico le trae grandes beneficios nos vamos a dar cuenta de oportunidades y de ideas que anteriormente hubiéramos pensado que no iban a funcionar pues ahora podrían podrían estar funcionando esto es como un impulso positivo que nos va a ayudar a estar mucho mejor en las cuestiones económicas pero también va a mejorar nuestras relaciones cuando júpiter transita por el signo de libra ese es este signo el famoso signo de la balanza donde se ve el equilibrio lo que es corresponde a todos es como cuando también pues nunca te pasó tienes hermanos chamacón una hermanita ok no no te pasaba que tu papá o tu mamá decían ok es para los dos vamos a dividirlo exactamente la mitad y tú decías pero por qué yo quiero todo bueno por qué haces esa cara feliz pues sí porque aunque decías es que no es justo no es justo que me toques solamente la mitad bueno pues te toca solamente la mitad en estas situaciones libra nos va a proporcionar lo que realmente nos merecemos pero cuidado eh porque si no te lo has ganado no te lo van a dar no te lo van a dar todo no no te lo van a dar exactamente nada que no te corresponda te va a tocar en este momento es por eso que ciertas actividades económicas se van a beneficiar cuáles son aquellas que tienen que ver con la estética con el arreglo personal vamos a andar de compradores compulsivos eso sí tenga mucho cuidado porque cuando júpiter transita por libra sentimos que podemos cargar la tarjeta de crédito y ahí andamos hay que embellecerse hay que arreglarse esto es lo que empezamos a sentir vamos a sentir la necesidad de cuidar nuestro cuerpo de cambiar estéticamente físicamente también vamos a a ver los gimnasios repletos de gente que quiere estar más fitness más saludable y también todo lo que tiene que ver con la casa el pintarla el arreglarla el mostrarnos de un mejor ánimo vamos a empezar a recoger aquellas cosas que están tiradas y que antes como que ay pues ahí que se quede no me importa ahora sí vamos a tomarles mayor consideración y vamos a hacer que las cosas salgan de una manera completamente diferente a lo que hemos establecido antes así que ya lo sabe así es como va a estar júpiter transitando los próximos 12 meses y medio casi 13 así que tome sus precauciones al regreso de esta pausa comercial vamos a conocer quiénes son los cinco ganadores de estos regalos que tenemos hoy para usted recuerde que son cinco premios todavía puede participar en ferislas mística a través del facebook contacto con mística facebook fer islas mística ponte en contacto con mística twitter arroba islas f mística te tiene un regalo regalo con fernanda islas mística en la mejor bueno pues hoy vamos a escuchar cantar al chamacón mientras le damos el giro a la ruleta así que yo espero que te hayas inspirado y que hayas practicado en la regadera no re no practique la verdad para bajar al micrófono tantito ok bueno tome sus precauciones porque a partir de este momento estamos empezando a ver dale otra vez cántate otra ok y a ver dónde se pare y tenemos a la ganadora de la bolsa consagrada que es precisamente patricia villarreal patricia villarreal que ha ganado el día de hoy bueno ya era justo porque además todos los días ha mandado un buen y hasta hoy le tocó claro me recuerde cada día vamos a tener más posibilidades y ahora nos vamos con una pulsera hamsa dale dios mío es que no me acuerdo de la canción no es tan como una de criclí no te sabes la patita con canasta y con reboso de bolita al mercado ok y bueno ya tenemos ganador kervin emmanuel dominguez no kervin emmanuel precioso tu nombre compadre dominguez te hubieras apellido cruz la hacías a ti te hubiera gustado llamarte kervin no emmanuel está bonito es que tú te llamas emmanuel si es cierto oye bueno ok vamos listo en la ratonera ha caído ratón y dijiste cri cri con sus dos pistolas bueno una y sus traje de cowboy sabes que chamacón sigue siendo locutor porque como cantante hubiera sido un desastre bueno y el cochinito de prosperidad va a ser para erica perez ribera erica perez ribera se ha ganado el cochinito de prosperidad nos vamos con una lámpara una lámpara de los tres deseos la lámpara de dino brótalo mira dale 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 a ver a ver a ver a mover la colita oye sorullo el negrito es el único tuyo pero que me haces cantar oye sorullo sabes que el problema no es cantarte es quitarte el micrófono el problema no es que cantes es quitarte el micrófono caray ya tenemos ganadora y es maría magaña maría magaña es la ganadora de la lámpara espérate espera espera falta uno espera no te emociones dale la última canción que vas a cantar hoy ah no esto es para el final ah está bien vamos a ver una dos tres vamos a ver vamos a ver me dediqué a perderte y me ausente momentos que se han ido para siempre me dediqué a no verte ya ok ya perdón a ver si ustedes vienen su cara de sufrimiento ya está aquí todos los audífonos ya los paso en un lado que cosa tan bizarra se ha convertido este programa bueno y ya para que el chamacón deje de cantar tenemos ganadora tenemos ganadora la última que es precisamente para la pulsera de esferas de prosperidad y es para elena tun pot elena tun pot le repito los ganadores porque a lo mejor usted los conoce o tal vez usted es uno de ellos la bolsa consagrada se va para patricia villarreal la pulsera hamza para kervin emmanuel dominguez no el cochinito de prosperidad para erica pérez ribera la lámpara es para maría magaña y la pulsera de esferas de prosperidad es para elena tun pot así están las cosas del día de hoy yo regreso vamos a escuchar lo digno ganaron como fiesta de pueblo jajaja exactamente mira que precioso es el volador fernando jajaja ay dios mío de verdad me sentí así como presidente municipal recién ganando las elecciones yo prometo no 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 mejor no porque aquí si cumplimos exactamente bueno pues el próximo lunes estaremos no con uno ni con dos ni con cuatro ni con cinco con seis seis regalos tendremos el próximo el próximo lunes recuerde que ya el próximo lunes inicia la cuenta regresiva de mística radio estaremos de lunes a jueves dando regalos y en los programas finales también el próximo jueves estaremos teniendo un especial además de pues todo lo que tiene que ver con el eclipse que se es el día 16 y después después donde nos podrá ver y escuchar ya le estaré contando porque si usted no sigue en facebook es una buena idea que lo haga y si no nos sigue en facebook todavía se va a perder muchas cosas es momento de creerlo es momento de creer cómo puedo participar si no tengo facebook chamacón crea tu facebook exacto es tan sencillo mira vas a ganar muchos regalos pulsera fan no esa es otra marca hamsa este en tu cochinito y muchas otras cosas más así que ya lo sabes encuéntrame como feris las mística ahí dale me gusta a la página y estarás enterándote de muchas cosas que haremos próximamente chamacón nos vemos el lunes muchísimas gracias a toda la gente gracias fer por compartir conmigo este espacio quiero llorar pero me aguento hasta el próximo jueves lloramos el jueves juntos yo soy fernanda islas sale bye shupi